¡Hola! Hoy veremos cómo está avanzando Cuyacubalma. Sí, que significa niña o niño cariñoso. En nuestros barrios hay muchas mamás que viven solo con sus hijos. Sí, y ellas tienen que trabajar mucho en casas de otras personas o en las calles para que así tengamos con qué comer. Trabajan tanto que llegan tarde y cansadas a la casa que no pueden estar con nosotros. Mi amiguito me dijo que no conoce a su papá y de repente no va a la escuela. Muchos no podemos ir a la escuela porque no hay con qué matricularnos si no hay dinero para el sitio. A mi otra amiguita siempre la veo golpeada. Parece que los grandes le pegan. Y también no nos hacen caso. En el cole, mi profe nos contó que de los tres millones y medio de personas pobres, pero muy pobres que viven en el Perú, dos millones son niños, niñas y adolescentes. ¡Oh, su! Oye, chicos, chicos, o sea de que un millón son adultos y dos millones son niños y niñas así como nosotros, ¿no? Así es, y que esa pobreza afecta sobre todo a los más pequeños. Y por eso mueren muchos. Por ello, el INFAN, el Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores y Nagayama Norio, en su afán de ayudarnos a nosotros y nuestras madres que trabajan hasta tarde, están haciendo el proyecto Cuyaco Guarma. Y lo están haciendo en San Juan de Miraflores, Villa Salvador, Lurín, Villa María del Triunfo, Chorrillos y Barranco. Mientras más temprano comience, es mucho mejor, pues. El proyecto Cuyaco Guarma trabaja con las autoridades para que aprendan y hagan respetar nuestros derechos, a que nos tomen en cuenta, no solo como niños tiernos, sino como personas importantes, con buenas ideas para el mejoramiento de nuestros barrios y distritos. ¡Sí! ¡Oh, su, qué chévere! ¿Te acuerdas qué bonito estuvo la festiferia de San Juan de Miraflores? Ahora, con la ayuda del proyecto Cuyaco Guarma, ya estamos participando más y organizándonos. Los niños y niñas menores de 8 años ya hemos participado en el Pasacalle por los Derechos del Niño. En el Pasacalle Adiós al Castigo, en la formación a niños y niñas, en los encuentros de padres y niños, en la capacitación a delegados nacionales. Nos estamos organizando en nuestras comunidades. En San Juan de Miraflores, Villa María y Villa El Salvador. ¡Qué bacán, ¿no? Algo importante ha sido la capacitación a nuestras mamás, porque han aprendido a apoyarnos mejor, ayudándonos a organizarnos bien y crecer mejor como protagonistas. Gracias al proyecto Cuyaco Guarma, he aprendido bastante en este módulo, que me ha dado la oportunidad de desarrollarme como persona y poder sacar adelante a mi familia, ¿no? Ellas ahora son mejores personas. Y nos ayudan a que nosotros también seamos protagonistas organizados. Los encuentros de familia ayudan a ver nuestro futuro más bonito, a sentirnos bien y hacer las cosas mejores. ¡Para participar más y estar más unidos! Nos están enseñando a ser protagonistas, para que cuando entremos a la escuela no tengamos miedo de hablar, podamos aprender con facilidad y podamos hacer más amigos. Para eso, hemos compartido con nuestros profesores y profesoras muchas cosas que nos interesan para el futuro. Y nuestras profesoras también están estudiando para que nos ayuden. Gracias al proyecto Cuyaco Guarma, nosotros aquí estamos contentos y contentas de ir trabajando todo este programa que nos ha motivado para poder hacer que los niños desarrollen en cada uno de ellos lo que es el protagonismo infantil y sobre todo trabajen en base a los valores y a los derechos. Ya son más de 11 escuelas donde se aplica el modelo de promoción del protagonismo Cuyaco Guarma. Y 50 profesoras están capacitando para fomentar el protagonismo en sus aulas, participación y organización desde la educación inicial y primeros años de primaria. Y nuestros amigos y amigas de Infant, ¿cómo están haciendo este proyecto? Trabajando en equipo con mucho entusiasmo y compromiso, dándonos el espacio para la expresión de nuestras ideas y proyectos. Dando a conocer que hombres y mujeres somos diferentes. ¡Pero iguales! Formando a nuestras mamás para que promuevan nuestro protagonismo y así para que nuestro futuro sea mejor. Y también para que ellas sean protagonistas para alcanzar su felicidad junto con nosotros. Capacitando a nuestras profesoras para que ayuden a otros adultos. Y sobre todo a las autoridades para que nos escuchen pues. Haciendo compromisos con diferentes gobiernos locales. Y jefes de servicios de salud. Con la educación y también otros. Para que nos tomen en cuenta con protagonistas del desarrollo. Planteando en todos los lugares en los cuales participan que la primera infancia debe participar con voz y voto. Formándonos. Dándonos educación con arte. Con juego. Con diversión. Como nos gusta a nosotros. Niños. Y niñas. Así es como nuestros amigos del Infant vienen ayudándonos, al igual que nuestras mamás, en participar y ser protagonistas para mejorar nuestras vidas, familias y nuestros barrios. ¡Chau! ¡Chau, chau, 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 chau!